...de lírico y metal, sobre el patrimonio Carmelo de San Antonio, por el querido Rancho Lula de Propiedad, del Quintetero, como el Marcelo, las que se encuentran en el Quintetero, como el Marcelo, también tengo que llamar a Santiago de la Revolución de Montaú, por el 5º Caballero de Rancho Lula. La próxima tercera exposición indígena con Pepazo 2017 estaba nacionada por la empresa de licores de Júbina Bárbara. El Caballero Centro, Caballero Centro. Agradecimientos muy especiales a la alcaldía de Chía. Alcaldía de Chía, sí marcamos la diferencia. El Caballero Centro. El Caballero Centro. Todo hay que quesos. El Caballero Centro. Sí marcó el campeón Ruf niveaubrese, 2021. ¡Gracias!